Muy buena gente de YouTube, aquí Angelo77, hoy estoy aquí en un nuevo video Hoy vamos a grabar Higher o Lower Que es un juego que la verdad a mi me ha llamado la atención demasiado y he visto varios videos de esto Que pues es un video, es un juego que te hace elegir sobre dos cosas, que es más popular que la otra cosa Te va a enseñar una imagen y cuántas preguntas tiene Y te va a enseñar otra y te va a enseñar si tiene más visitas mensuales o menos visitas mensuales Entonces te lo he explicado bien, pero vamos a enseñar Empezamos con esta de aquí que... Empezamos bien, Lego, que son los... Lego contra Maltes, que es el perrillo este Pero Lego tiene 5 mil millones, eh 5 mil millones Si, por mucho, eh El perro este, Maltes, contra Volleyball de Playa Porque es Higher Higher, le voy a dar a Higher Nooo 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 Asault, asalto, asalto no es verdad, creo que si Contra Tai Chi Desde siempre Tai Chi Tai Chi o Clavinete El gato que está ahí Vamos de nuevo The West King o The Great Escape No sé qué es West King, sinceramente, pero The Great Escape es una película Bien, 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 por una The Great Escape o Mentings Mentings Great Escape, creo que es una película Mentings que es Oh, un millón Mentings Que no sé qué es Contra Cannabis Es una planta No sé si lo busco mucho Esto es una planta Quién sabe No sé Que tiene un millón de visitas Esto, eh Tiene un millón de visitas En los niños Yo creía que él la iba a superar, eh No sé si me está saliendo la voz Cannabis o Erectile Disruption Que sería... Ay, no me sale la palabra, yo también Yo creo que lo cura mucha gente Cannabis tiene 800... 390 290 ¡Noooo! Otra vez me aparece el tipo este Camp Nou O Chouchou Perro, yo no lo conozco Este perro no lo conozco Los perros siempre lo buscan gente A ver, Chouchou o Clint Eastwood Clint Eastwood No lo sé Ahorita mismo, no lo sé, eh No lo sé, vale No lo sé Clint Eastwood No lo sé Le voy a dar higher ¡Bien! Bien, bien, bien Higher Bien Pronto, make it Es un equipo de futbol, eh Creo que lo puse mucho pinte, pero... Tengo toda la puta Vale, vale, vale Estamos acertando bien, estamos acertando bien Ketamai O Toronto Maple Leafs Que es el Ketamai Ahorita mismo no lo sé Vamos a ir al traductor Voy a copiar a ver este texto Vale Copiar Vamos a utilizar el traductor Para ver qué significa esto Ketamai Ketamina Una medicina, eh Ketamai Un equipo de futbol contra una medicina Ketamai 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 Para enfrente Ketamai Vamos a jugar otra Pair Play Que es el programa contra Blueberry Wine Por favor Por favor Jojojo 6 mil Solo 6 mil El otro tenía 300 mil Eh... Deocene Que sería... California ¿No? No creo que haya... Nada menor que esto Bibi no creo que lo pero el juego bien, bien, bien Lassie Perth que es un equipo de basquetbol o D-Bank un equipo de basquetbol lo buscan Steven Stelby quien es este tipo quien es este tipo tiene pinta de ser alguien tipo de la fuerza este no la ultima y me voy la ultima y me voy Madrid Kim Kardashian no se quien es este tipo creo que no se quien es esta tipa me suena su nombre pero no se pero creo que no se quien es y Madrid es un equipo así que no no lo puedo dejar aquí vamos con otro república dominicana contra el voleibol voleibol es un es un deporte así que quien no mutilación mutilación genital de mujeres contra el voleibol atletismo bien 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 vale atlet quien es este tipo o que es esto empiezan los juegos este postos no lo se que no lo se voy a ir otra vez al traductor para ver que es esto lo he copiado bien atletismo mi idea por favor por favor sistema solar o ah iba a decir h nhs por favor el sistema solar lo tiene que buscar demasiada gente por los memes que hay por los memes por las series por tareas por lo que sea tiene que ser un higher 100% higher powerball este no se yo no se que es pero sistema solar le gusta mucho bravo hasta aquí llegué hasta aquí llegué pues nada vamos a dejarlo aquí espero que les haya gustado este video si dan un like comentan compartan se les agradece y nos veremos en el siguiente video si reciben muchos likes si reciben muchos likes esto esto me va este si reciben muchos likes yo sinceramente subo otra parte la próxima semana o dentro de un par de días dependiendo de los likes que hay de hecho un trato cuando lleguemos a yo que sé 15 likes si llegamos a 15 likes subo otra parte cuando lleguemos a 15 likes así que nos vemos en el siguiente video adiós un saludo un saludo y un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.